Leonel Messi, la foto inédita de Leonel Messi con Ed Cira en qué edad tenía Leonel Messi cuando conoció a Antonella. Rocuso cuáles son los apodos con los que se lo puede llamar a Leonel Messi Tom Holland hizo una fuerte confesión sobre el día que conoció a Leonel Messi noticias guía para el verano, los libros y autores más leídos. De 2023 Marie Claire Maxicamisa, la prenda de Pampita para su look playero cara Santiago Caputo cambió su imagen y se volvió viral para Brisas, cuánto cuesta salir a la ruta en estas vacaciones 2024. Compartí esta nota Leonel Messi es reconocido como el mejor jugador del mundo y uno de los atletas más galardonados en premios individuales. En una reciente destacada actuación, el astro argentino obtuvo por tercera vez el premio de Best, superando en esta ocasión a Erling Alain y Kylian Mbappé. Aunque el futbolista argentino no estuvo presente en la ceremonia, esto no le impidió alcanzar el primer puesto. Los jugadores. De fútbol se someten a la elección de entrenadores actuales de las selecciones, capitanes actuales de las selecciones, periodistas especializados de cada país y fanáticos de todo el mundo. Cada uno de estos grupos aportando un 25% de los votos respectivamente. Lionel Messi logró la consagración en The Best. Compartiendo el podio con Erling Haaland, ambos con la misma cantidad de votos, 48. A pesar del empate, el astro. Argentino superó al noruego al obtener más votos de los capitanes. En tercer lugar quedó Kylian Mbappé con 35 votos. ¡Felicitaciones al capitán de la escaloneta! ¡Aff!